¡Hola Internet! Bienvenidos otra vez a Push al Start. Como siempre, yo soy Sergio, ella es Uzi y muchísimas gracias por acompañarnos esta vez. El día de hoy, como ya es nuestra costumbre, les tenemos un episodio muy especial, porque hoy vamos a hablar acerca de juegos locraftianos. Así es, es un episodio muy especial, no solamente por el tema de hoy, sino también porque queremos agradecer a quien sea que nos haya mandado este huevo misterioso. Gracias, Falcon Macbomb. Muchas gracias por mandarnos este huevo. Creemos que es de Spyro, no lo sabemos porque no decía, pero muy amables por habernos mandado esto. Gracias, Falcon Macbomb, te lo agradecemos. Spyro, no eres nada locraftiano, pero gracias. Por considerarnos muy amables. Pero debería hacerlo porque es... Ah, estaría chingado que Spyro tomara un giro locraftiano inesperado. Estaría muy bueno que se le acabara su sanidad y le salen tentáculos y empieza a ver horrores universales. Falcon Macbomb, si estás viendo esto, por favor, está en tus manos. Si estás viendo esto, por favor, compártenos. Por favor, compártenos y danos dinero a nuestro Patreon inexistente. Pero tratamos de idear como juegos locraftianos y nos damos cuenta de que hay muy pocos. Entonces empezamos por tratar de entender qué vamos a entender por juegos locraftianos. Es muy sencillo, hay juegos que se basan en las obras de Lovecraft. Ah, mira, muy bien. No, pero no nada más eso. Digo, hay juegos que se basan literal en las obras de Lovecraft. Hay juegos de la llamada de Cthulhu. Y el que hay, no se ve que sea malo, pero no me llama tanto la atención como otros que están basados de una manera un poquito más. Pero es que yo no siento que los juegos que vamos a mencionar, que estén basados literal en la obra de Lovecraft. Ah, ¿no literal? O sea, no mencionan, exacto, no mencionan el nombre de los cuentos o de los personajes. Están como que... Cthulhu no está invitado a estos juegos. Exacto. Y eso está padrísimo porque toman como que las reglas de este mundo que creó Lovecraft. Y ellos como hacen su historia, hacen su juego. Y les quedó súper padre sin tener que mencionar literalmente los cuentos de él. Ahora, si nunca has leído o no sabes qué onda con Lovecraft, ya no eres mi amigo. A menos que te quedes justo aquí para oír la explicación que te voy a dar. No, no te salgas, no te salgas, era broma. Hablo, cuando hablo de juegos Lovecraftianos, hablamos de la obra de Lovecraft. La idea general es que son cuentos de terror en un mundo en el que el mundo es... La Tierra y el Universo es regido por dioses arcanos. Dioses que no son parte de ninguna fe, digamos, conocida. Y son dioses que tienen muy poco interés en el bienestar de la humanidad. Son dioses que están haciendo lo suyo y la humanidad está ahí. Ya me acordé algo que te iba a preguntar. Igual y lo borramos y está de más. ¿Cuál es la diferencia entre un dios cercano y un dios como el cristiano y el católico? La interacción que tiene con la humanidad es lo que yo tengo entendido. Porque el dios cristiano, el dios judio cristiano y dioses de otras fes están pensados como en una mitología antropocéntrica. Son acerca del humano y su relación con el mundo. Estos dioses están en algún lugar del universo y si la humanidad de pronto implota en llamas, a ellos no les importa. Y tienen como que sus propias agendas, lo que ellos están haciendo, sus intereses. Interactúan con la humanidad. Tienen sus metas, sus objetivos, trabajan y luchan diariamente por ellos. El dios cristiano no, el dios cristiano. No, el dios cristiano es un mini de lo peor. Por favor, hagan de cuenta que nunca dije eso. Todos los viewers judio cristianos los quiero. Pero ya ve, ya ve si nos estás viendo, like and subscribe. Un dios entonces, arcano, es un dios que está en algún lugar del universo. ¿Por qué dios? O sea, ¿nos hizo? ¿Nos creó? Es una deidad. Es un ser inmortal. Inmortal, eterno. Más que inmortal, eterno. Porque inmortal tendría, te haría alusión a que es un ser. Es un Pennywise eterno que está en algún lugar del universo. Que existen en el universo e inciden en el universo. Ok. Entonces, una de las reglas del mundo de Lovecraft es que estas cosas existen. Hay cosas en algún lugar del universo que son eternas y que les vale gorro la humanidad. Pero tienen impacto sobre la tierra. Ok. Entonces, mucho la idea es que son seres. El ser humano no está equipado para lidiar con conocimiento de estos seres. Entonces, todas las historias de Lovecraft, o al menos la mayoría de ellas, o al menos las mejores, perdón, Lovecraft, si nos estás viendo, like and subscribe. Ojalá no, qué miedo. Ojalá sí. Imagínate, a HP Lovecraft le gusta eso. Ya la armamos. Con eso ya la armamos. Pero mucho del punto de la historia de Lovecraft es, ¿qué es lo que sucede cuando un humano que está ocupado en su vida, Godínez, por lo general académica, o va a un agradable pueblo pesquero, se encuentra de pronto con algo que no estaba equipado para afrontar? Yo quiero decirte qué es lo que sucede. Ok. Lo que sucede cuando un Godínez se encuentra con algo arcano, se puede decir con algo arcaico, algo arcano, es rompe su esquema de... Me crema mi corp. No, no rompe su esquema de realidad. De repente ya no sabe qué onda con la realidad. Como que se ha manejado mucho esto de la sanidad, de que de repente ya no sabe si es real o si no es real lo que él está leyendo, lo que él está percibiendo. Y esto me lleva mucho el juego de Eternal Darkness, que es más o menos así. La chava, una Godínez, creo que era Nini, pero porque se estuvo ahí años de la fecha. Sí es cierto, yo estuve ahí. Ay, tengo que arreglar. Ay, tengo que arreglar. Ay, sí, sí, sí. No, seguramente tenía un trabajo, no me acuerdo cuál era, pero estoy seguro que tenía un trabajo, pero nunca la vimos hacer nada. Trabajar, sí, no, por supuesto que no. Ay, bueno, qué ver, qué onda con la mansión de mi abuelo. Alejandra, ve, háblale a una amiga o ve a las oficinas, algo, no. No, voy a ver por qué asesinaron a mi abuelo, lo cual, sí, está bien. Qué padre, qué bueno que lo hizo, si no, directo es by... There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. I wish I had some clue in this old mansion. Que bueno que se quedó a verlo, porque se encontró con un libro necronómico Un libro de flesh and bone Flesh, bone, bound together with the oddest magical incantation Que buen juego, que buen juego Este cuéntanos de Eternal Eternal Darkness es un juego basado directamente en Lovecraft Pero no puede usarlo Es como el yucaleide de la obra Lovecraftiana Todos sabemos de lo que está hablando Pero no hay referencias tal cuales Y lo que es muy bueno de este juego, o menos lo que a mi me encantó Es que no es la historia de una persona versus un dios arcano Sino es la historia de la humanidad Vista por los ojos de varios personajes a lo largo de la historia Desde la época De Troya De los guerreros de Troya se podría decir, de los centuriones Ándale Hasta la época moderna Entiéndase por moderna cuando salió Eternal Darkness que ya tiene sus añitos Pero desde ese entonces 10 años tendrá Hasta la época probablemente Entonces no, va a tener menos ¿Más? Carlos opina que bastante más Carlos acaba de decir que 40 Carlos hizo 10, 20, 30, 40 Dos palabras Dos palabras La primera Eso no es una palabra Carlos acaba de hacer un gesto muy grosero que no voy a tolerar Probablemente salió Por ahora se tenga razón No creo que es Bueno, hay que hacer 10 años Creo que somos como 20 Pero sí Salió para el cubo Y cuando yo lo jugué, por supuesto, no sabía que nada de loca ¿202? ¿202 años? ¿202 años? No, pues sí Fue el favorito de Jesucristo No, sí está cañón Pero pues bueno ¿Qué más? ¿Qué te gustó? Me gustó mucho que es la historia de la humanidad A la humanidad a lo largo de la historia Desde la época de los centuriones Hasta el 2002 Que Se enfrentan con este conocimiento arcano Con este conocimiento prohibido Con este conocimiento que los rebasa Y todos ellos tienen el problema De ok, ¿cómo mantienen su sanidad? Ante lo que están entendiendo Ellos no pueden parar lo que están haciendo Porque se ven como que envueltos En una guerra mucho más grande que ellos Pero si siguen Viene a un costo para ellos Nadie acaba completo Incluso a los que les va bien Nadie acaba completo Y el costo es en su sanidad En su estabilidad mental Los que se mueren son los suertudos Porque los que quedan vivos Son los que frecuentemente Me acuerdo que de los que le fue mejor Fue un bombero que quedó vivo No le fue tan mal Llegó luego con el abuelo Por favor, llévate esto Ya no lo aguanto Llevo años soñando pesadillas Por tenerlo en mi casa Ay, yo también llevo años soñando pesadillas Pues ya te dije que te desahas De ese efigio arcana ¿Cuántas veces te he dicho Que esos encantamientos en sánscrito No son normales? Con razón Ay, mira El lunes sin falta Nadie te fije a ese anciano Que lleva tiempo buscándola El lunes sin falta Se lo llevo Ese extraño anciano Con forma de pez Que se lleva insistiendo Y quiere llevarse a tu efigie Pero Lo mejor de Eternal Darkness Es que juega con Jugó con mi sanidad Eso estaba muy chido Y me dio unos sustos El juego jugaba con la sanidad De los protagonistas Y era maravilloso Pero el juego jugaba con tu sanidad Como jugador Entonces de pronto Te apagaba la tele O te bajaba el volumen Contra tu voluntad Una de mis favoritas Es que llegaba yo Como dos horas de jugar Y salieron los créditos Y yo estaba jugando Con mi mejor amigo Con Chuy Y estábamos jugando Y de pronto salieron los créditos Y así como de Ya acabó Eso estaba bien chido Ya acabó Y hasta acaban los créditos Y te sale así Ah, la historia Continuará en la secuela En algún punto de la historia Y tú como que ¿Qué rayos? Te hacía O sea, te pasaba cosas Que se suponía Que eran como alucinaciones Tuyas Sí, porque además Cuando se bajaba el volumen Era la rayita verde De las televisiones análogas Era la época En la que todas las televisiones Tenían las mismas rayitas verdes Que bajaban el volumen Que decía mute La misma Y te ponía eso Y te los bajaba En un punto Me pasó que estaba jugando Solo en mi cuarto De noche Yo soy muy aracnofóbico Yo soy muy muy aracnofóbico Entonces todo lo que se veía Era el brillo de la tele Y se vio la sombra De una araña Caminar por la pantalla Sí, sí, sí Pocas veces me ha asustado Tanto Como eso Y luego salían más Y luego Ya cuando salían más Caché que era el juego Dicen Happening Happening Ya cuando salían muchas Caché que era el juego Pero la primera que salía Fíjate lo que La madre Y una arañita Es buenísimo Este Es de los mejores juegos Y creo que nada más hay dos Por lo menos nada Vamos a mencionar Hay más Reprensos de Lovecraft Fíjate que no Porque yo me puse a buscar En internet Y este A recordar Y a ver listas y listas No hay tantos juegos Basados en el universo No hay muchos Pero hay más de dos Pero esos dos Son para mí Los mejores ejemplos El otro es Bloodborne Ya hemos hablado un poco De Bloodborne Cuando hablamos justamente De juego de mesa Y hablamos de cuánto Me gusta Bloodborne Pero no hablamos Del lado Lovecraftiano De Bloodborne Sí, no, tampoco hablamos De lo buena que soy En Bloodborne Pero eso es tema Para un let's play No, es tema Para justo ahora Es tema para justo ahora Porque necesito desahogarme Se hizo awesome En Bloodborne Solo para callarme la boca Porque estaba entre jugar Witcher y Bloodborne Y me dijo Oye, ¿cómo ves? ¿Cuál juegas? Entonces yo pensé Pues empieza Bloodborne Que te va a frustrar así Y ya cuando te artes De Bloodborne Te sigues con Witcher Ah, pues no Pues se hizo Mucho mejor Que yo en Bloodborne Me guste así O sea, en una semana Ya estaba Ahora ella me hace Carre a mí Y es un poco Vergonzoso Porque yo dije Ay, Bloodborne, Bloodborne No, venía a jugar A Bloodborne Te vas a divertir Pero Bloodborne Y ya me rebasó Por mucho Pero ¿sabes cuál es Mi problema con Bloodborne? Que voy bien No sé si voy a la mitad O bueno, X Voy avanzada en el juego No entiendo De qué va la historia todavía Eso es parte De lo que creo Que lo hace el Lovecraftiano En parte Porque el juego Ah, si a Lovecraft Tampoco lo entiendo Esa es una El juego No te cuenta su historia Tal cual común Los arcanos No le cuentan su historia A los protagonistas De las historias Te hace meterte Como en las minucias En las historias De los ítems En las notas Que vas encontrando Te hace como tú Clavarte en la historia Y ir haciendo conexiones Para entender Que lo que está sucediendo En Bloodborne Al final Es más que Oh no, hay hombres lobos En la aldea Ve a matarlos Y entiendes Y entiendes que hay Como una especie De culto A una deidad Que está en pleito Con otras deidades Eso es lo único Que me dio Entendido Porque hay iglesias Por todos lados Y ya Es todo lo que sea Hay gente que se está muriendo Y hablan de la sangre Eso es todo lo que sea Y con eso tienes que armar El rompecabezas De qué se trata Bloodborne Pero te hace Bueno, a mí me hizo Meterme en una historia Que me hacía a mí Sentirme como un personaje En una de estas historias De Bloodborne Porque yo estaba así Como que Pero a ver Si este dios cercano Está conectado con fulano Entonces que este Eso significa que este Ay, yo no Yo nada más Mato y mato y mato Y mato y mato Y al final tenía Todas mis fotos Atadas con hilito Como de ese Mira, Carlos Te cuento Primero Encontraron hebrietas En el fondo del cáliz Y me encanta Porque poco a poco Te vas dando cuenta Que lo que está sucediendo En esta aldea Es que Hay una pugna Entre dioses arcanos Los dioses arcanos Están teniendo Como una confrontación Lo menos eso entiendo yo Quizá esté muy equivocado Hebrietas Hija del cosmos Si nos estás viendo Explícame ¿Qué te pasó? No manches Todo el mundo Nos está Estamos cañones Todos nos están viendo Si es que nos están viendo Todas estas personas Lígans Ahora vamos a lo seguro Carlos Si nos estás viendo Corrígenos Si nos equivocamos Por favor Carlos Si nos estás viendo Corrígenos Si te chas Es distinto Pero estos dioses Están enfrentándose O están buscando Impactar el mundo De ciertas maneras Y la gente que está En Yarnam En la ciudad Se las llevan entre las patas Porque ellos son Nada Para estas deidades Son peones Incluso en ocasiones Ni siquiera peones Son NPCs En el juego De Eternal Darkness Si fueron peones Peones que de alguna manera Se coronaban Llegaron hasta el otro lado Del tablero Y se hicieron algo más Los peones De Eternal Darkness Los personajes De Eternal Darkness Iniciaron siendo Un humano más Y a través de su entendimiento De los arcanos Se convirtieron en una amenaza Para el plan Que ya se tenía No, pero no me digas Kalim se coronó Todos los que se murieron Se coronaron Tal vez no todos Se coronaban Algunos se los comieron El gordito Que no me acuerdo Ni cómo se iba El que se estaba deshaciendo Y le hacía Ese es el mejor Charlemagne Anthony no El que se les hace es Anthony El gordito es Roberto Bianchi Que es el personaje más de flojera Roberto Bianchi Si tú también nos estás viendo No manches Qué flojera contigo Perdón Pero Anthony Si estás viendo Charlemagne Estoy de acuerdo Estos dos juegos Para mí son de los mejores ejemplos De juegos lowcraftianos Porque Creo que parte De lo que necesitan hacer Para que un juego sea lowcraftiano Es que El malo no puede ser Un malo de videojuegos ¿Ves? Siempre en los videojuegos El malo final Es un monstruo grandote Con una barra de vida Y tú tienes que pegarle Hasta que no hay barra de vida Siendo justos Bloodborne hace eso Siendo justos Eternal Darkness hace eso Pero lo hacen de cierta manera Que con lo que peleas No, no, no Ahí sí te equivocas Ajá Con lo que te peleas En Eternal Darkness No es el dios arcano Incluso en Bloodborne Con lo que te peleas No es el dios arcano Sino es como Una manifestación física De esa fuerza arcana Que tú no entiendes Porque un dios arcano Nunca lo vas a poder Erradicar Porque ni siquiera Puedes ir a matar No lo puedes desaparecer Entonces creo que No hay muchos por eso Porque es muy complicado Traducir esta idea Que el Dark Crash planteaba De ¿Sabes qué? No lo entiendes No lo puedes entender No estás equipado Para entenderlo Y de eso se trata En Ahora pégale Hasta que se muera Entonces Estructurar una historia De manera que puedas Usar mecánicas de videojuego Como Pegarle a cosas Hasta que se muera Y aún así Transmitir esta historia No es algo fácil No es algo fácil Pero no está complicado La mecánica Bloodborne Y la mecánica Eternal Darkness No se me hace difícil De replicar A mí un poco así Y hacen grandes juegos A mí un poco así Porque no te pueden decir Es un mono Que va caminando Por donde quieras La mansión La ciudad Matando gente No me refiero A la mecánica Del videojuego Sino como Atas una historia Que escapa A la mecánica En una mecánica Es decir Si tú al final Te enfrentaras Con celotas Y usaras esa mecánica Para pegarle a celotas Sí Pues que hagan lo mismo Que ellos No se enfrentan Contra el dios arcano Se enfrentan O con el peón Del dios arcano O con una manifestación Terrenal de él Pero estructurar la historia De manera que tú sigas Temiendo al dios arcano Aún sabiendo Que no es algo Alcanzable para ti Está bien chido Yo digo que sí Se podría replicar Y este Ah que se podría Se podría Pero no es tan fácil Más de lo que está Ah hay un demonio Ve a dispararle Hasta que esté muerto Doom Y el Doom Pero creo que Es mucho de cómo Hila la historia A una mecánica Que tendría que escaparse Esa historia Y eso es algo Más complicado De lo que parece Porque la historia De Lovecraft Es una historia Muy Bueno Primero muy repleta De adjetivos Lovecraft Inefable De veras Bueno Inefable es una buena Palabra Está bien Puedes quedarte Con Inefable Pero segundo Es una historia Que tiene como Cierta sutileza En el sentido De que Lovecraft Nunca puede explicarte Qué es lo que El personaje vio Y aún así Tiene que transmitirte No tiene palabras Para transmitirte Y esa es una queja Muy común con Lovecraft Mi hermano Le decía Pero es que nunca Te explica Qué es lo que Todos los cuentos Es lo mismo Yo decía Pero es que ese es el punto Lovecraft Tiene que explicarte El horror de lo que sucedió Sin describirte Qué fue lo que El personaje Percibió Sí claro Porque si le preguntamos A Lovecraft Va a decir que era un negro Porque Lovecraft Era muy 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 racista Pero vamos a elegir No hablar de esa parte De Lovecraft Con todo esto Me acuerdo de La El libro de Drácula Si no mal recuerdo Hay un tipo En el manicomio Que se la pasa gritando Rain Heart Rainfield No me acuerdo Cómo se llama Pero se la pasa gritando Que hay un monstruo Chupasán Y por supuesto Está en el manicomio Porque qué diablos Y sí O sea Si está loco Pero sí está diciendo Cosas acertadas Pero sin embargo La sanidad ya no está bien Pero sí Pero la idea Y eso es parte del encanto A través de que su Sí que se rompió A través de su psicosis Es Él alcanza a entender No es que no esté loco Sí está loco Y porque está loco Exacto Alcanza a medio comprender Y un poco en eso Se basa todo esto Del universo de Lovecraft En que Te rompe tanto Lo que descubriste O lo que ves Que sí Quedas loco Pero solamente A partir de ahí Puedes Seguir percibiendo Todo esto Entonces tienen que usar Mecanica de la sanidad En Blasmon me encantó Cómo lo hicieron Porque entre más ves Más se te desbloquean Monstruos Entre más te vas enfrentando A las verdades cercanas Y demás Vas ganando insight Que te deja ver cosas Por ejemplo Hay una parte Vas enloqueciendo Diciéndolo Vas enloqueciendo Vas enloqueciendo Y no entiendo Pero es que Lo que lo brillante Es que no entiendes Que vas enloqueciendo Hasta que ya es demasiado tarde Te vas ganando insight Tú ganas insight Y te gastas tu insight Y usas tu insight Y hasta como a la mitad del juego Entiendes Qué significa insight Hay una parte del juego En la que estaba parado Y sale un paisaje Súper chido De los edificios Como góticos Y de pronto Algo me levanta en el aire Y me aplasta Y yo pensé Que era un bug Pero pensé Qué rayos fue esto Bueno le sigo Y después regreso A esa Escena Ya Ese lugar Ya loco Y puedo ver Qué fue lo que te levantó Qué fue lo que me levantó Y qué fue lo que me destruyó Y entiendo Por qué antes no lo veía Y este es uno de los mejores momentos De los videojuegos Entonces Sí En conclusión Qué bueno que seguimos sanos Creo Qué bueno que no vemos cosas Más que la niña Que acaba de pasar Bueno Es buena onda No hay problema Qué bueno que no nos convertimos De vez en cuando En gente culpo Ni aullamos A la luna Pero bueno Esa es nuestra opinión De juegos Queremos más De hecho va a salir uno Que se llama Call of Cthulhu Se supone que sale este año Pero ya no sé Porque se supone que todo sale este año Y ya no les creo Pero se ve bien 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 bueno Vamos a poner el link En la descripción Vamos a poner el link En la descripción Si les gusta este tipo de juegos Echenle un ojo Se ve muy bueno Si en algún punto renace El kickstarter De Shadow of the Eternals Que es la secuela De Eternal Darkness Alguien dele dinero A esa gente A la que quiere Shadow of the Eternals Pero Ese es todo el tiempo Que tenemos por hoy Así que ustedes díganos Hay un juego Lovecraftiano Que se nos olvidó Uno que les guste a ustedes Algunos de que quieran Que hablemos Quieren enfurecerse con nosotros Porque olvidamos algo crucial Adelante Y bueno pues como siempre Yo fui Search Y yo fui Susi Esto fue Pusha Start Muchas gracias por vernos Y Si quieren ver un video Acerca de No recuerdo cual fue el ultimo Así que vamos a decir Mujeres en los videojuegos Que se que no fue el ultimo Hagan click Aquí Si quieren ver otro video ¿Cuál fue el ultimo que hicimos Antes de ese? El que Se nos ocurra El otro Aquí El de Nintendo 64 Hagan click aquí Y si quieren suscribirse A este hermoso Hermoso canal Hagan click aquí Justamente aquí En esta orbe misteriosa Inconcedible E inefable Gracias por el juego Gracias por el juego Fagamacor Nos vemos en la próxima Adiós